¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Jimena Pinto y estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. ¡Amigos! El día de hoy estoy súper feliz porque ya les traigo un nuevo video. Como ya vieron en el título de allá abajito, el día de hoy les traigo un video demasiado pedido en mi canal porque les traigo la actualización de mi colección de maquillaje. Y pues, bueno, amigos, la verdad es que mi video de mi colección de maquillaje, la primera parte, por así decirlo, no tiene mucho que la subir. Tiene como dos, tres meses. Entonces, no he comprado como muchísimo maquillaje nuevo y no tengo como muchísimo que enseñar. Pero, pues, les quiero enseñar lo que tengo de nuevo que no enseñé, pues, en ese video porque aún no lo tenía. Ya me entendieron, ¿no? Entonces, pues, sí, aquí tengo ya acomodaditas las cosas por paletas, labiales y todo como por grupitos, ¿sí me entienden? Para yo, pues, hacer más rápido este video y enseñarles todo súper bien. Y, pues, en el video anterior, por si no han ido a verlo, vayan a verlo porque también está muy bueno. En ese video solamente les doy como explicación así, nada más enseñando mis manos y rapidito porque, pues, era un video bastante largo. Pero, pues, hoy les quiero enseñar las cositas así como de que vean esto y enseñarles si me funciona, si no me funciona, de dónde lo compré y todas esas cositas. Entonces, pues, sí, estoy muy emocionada por este video. Espero que les guste, que lo disfruten. Y vamos a empezar. Bueno, amigos, vamos a empezar con... Como si nos fuéramos a maquillar, ¿vale? Vamos a empezar con lo que primero me aplico en el rostro. Que, para empezar, tengo este primer que, obviamente, en mi colección de maquillaje no lo tenía en la primera parte. Que, por cierto, vayan a verla. Se las dejo acá abajito el link para que corran a verla. Está muy chévere. Y, pues, no sé, a ustedes les gustó mucho ese video. Entonces, espero que esté tan bien. Es un primer de agua de rosas que está súper, súper bonito. Es súper fresco, huele delicioso. La verdad es que me gusta demasiado. Y me gusta más como para cuando voy a hacer algo así naturalito, rapidito. Que no voy a hacer nada, pues, que voy a maquillarme, sí. Pero solamente para estar en mi casita. Por ejemplo, si tienes que ir rápido a la tienda o al súper y te quieres arreglar, ese primer te puede funcionar súper bien porque es súper fresco y súper lindo. El siguiente producto que tengo son estos dos serums bellos, hermosos, chulos. Que son de la marca Light Cream. Y, en serio, los amo, amo, amo. Amigos, si a ustedes les gusta el maquillaje económico, pues, bueno, si no les alcanza para, pues, maquillaje de alta gama, como a mí. Estos son una súper buena opción porque son súper económicos y súper buenos. Este se los voy a enseñar. Miren qué bonito. Ya se los había enseñado en un video. Y este es, pues, así como líquido transparente. La verdad se siente súper deli. Y, pues, este te ayuda a cerrar poros, a refrescar tu piel. Y, aparte, es antioxidante. Entonces, está muy bueno. Y, por el otro lado, tengo este que es, pues, igualito, de la misma marca. Solamente que de color azul. Vean esto. Me encanta. Los botecitos son bien lindos. Y este, a diferencia del otro, es blanco. Y es como... Así. También este está deli, 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 deli. Y este, lo que tiene es que lo puedes usar de primer. O sea, lo puedes ocupar para controlar tus poros, que es su función de este serum. Y para cerrar los poros y todo ese tipo de cositas. Pero también no hay necesidad de que apliques un serum después. Obviamente, sí lo puedes hacer. Pero no hay necesidad. Lo siguiente, amigos, es este corrector de Bisú. Que es una joya. En serio, lo amé. Lo enseñé en un video en donde les estaba mostrando productos nuevos. Es completamente blanco. Este te funciona súper bien para el párpado cuando quieres hacer maquillajes con mucho color. En serio, es súper recomendado. Es en el tono White 7. Y pues yo, en ese video en donde lo estaba probando, no estaba muy convencida. Porque dije, ¿cómo voy a ocupar esto? Y ustedes me dijeron en los comentarios que lo podía ocupar. Como base muy clarita para las sombras más potentes. Y también lo podía ocupar para dar luz a mi carita. O sea, para poner aquí el corrector en la barbilla, nariz y frente. En los lugares donde queremos más iluminación. Y pues sí, amigos, se ve súper lindo y súper recomendado. Lo siguiente es esta base de Mary Kay. Que es la nueva que estoy ocupando. Ustedes ya sabían que yo ocupaba otra base de Mary Kay. Que aquí les voy a dejar una foto sin encuentro. Pero lo que pasó con esa base es que ya me estaba dando cuenta que ya no me estaba quedando el tono. Como dejé de salir y dejé de estar expuesta al sol. Pues mi piel se empezó a aclarar un poquito. Y esa base ya me quedaba oscura. Entonces por ese lado ya quería buscar otra base. Y aparte esa base ya salió del catálogo. Entonces aunque me siguiera gustando ya no podía volverla a comprar. Porque ya no existe en el catálogo de Mary Kay. Entonces por eso decidí cambiar de base. Empecé a probar esta. Y la verdad es que me gustó mucho. Es la que traigo ahorita. Y pues no sé. Esta base lo que me gusta es que te aplicas poquito y tienes poquita cobertura. Y si te aplicas más tienes una cobertura divisa. Lo siguiente amigos es este polvo banana. Que muchos lo ocupan o han oído hablar de él. O lo han visto por ahí en algún video. Y pues la verdad es que este es el mío. Está divis, divis, divis. La verdad casi no lo ocupo mucho porque tengo muy poco tiempo con él. Entonces aún no lo pruebo muy muy bien. Pero la vez que lo ocupé me funcionó genial. Entonces lo seguiré ocupando y les estaré avisando qué tal me va. Pero de primera impresión sí me gustó. Ya perdí el orden amigos. Ahora lo siguiente que tengo por aquí es esta agua micelar. Que la verdad me hace un parote amigos. Porque cuando me estoy maquillando y no sé. Me equivoco tantito en el rimel que se me fue por acá abajo. Y todo ese rollo. Pues yo uso el desmaquillante de Mary Kay. Pero pues no me gusta andarlo gastando. Porque hay que ahorrar amigos. Hay que ahorrar. Entonces pues ese sí me sale algo carito. Entonces pues no me gusta estarlo gastando en cosas así. Porque obviamente cuando le pones al cotonete. Se sale pues más y desperdicias y todo el rollo. Y este está súper bueno. Porque es económico. Te quita las cositas súper bien. Y aparte pues trae un aplicador. Trae un despachador más bien. Muy práctico. Para que tú le saques. Y ya con el Q-tip nada más le agarres. Y te lo quites. Este es muy bueno para productos en polvo. Para delineadores que no sean contra agua. Y para productos que no estén secos. O sea que te pintaste los labios con un labial permanente. Pero te saliste un poco. Antes de que se seque sí te puedes desmaquillar con esto. Entonces les digo. Está súper práctico. Para cuando te estás maquillando y tienes algún errorcito. Lo corriges. Bueno amigos. En pestañas tengo bastantes recomendaciones. He estado comprando pestañas más bonitas. A las que solía utilizar antes. La verdad es que me he llevado buena experiencia con estas pestañas. Por ejemplo. En primer lugar tengo estas de la marca Nude. Pero en realidad no sé la verdad qué marca sea amigos. Pero están buenísimas. Están súper bonitos los diseños. Pues trae hasta su aplicador y toda la cosita. Están muy bonitas. Se ven naturales. Y también trae unas como más llamativas. Pero no se ven falsas. Pues está súper bien el paquetito. Porque vienen tres. Y las puedes ocupar varias veces. No son como súper frágiles. Como ven. Yo tengo aún las tres. Y ya ocupé estas dos veces. Ah no. Ocupé estas ya dos veces. Y ahí siguen dando batalla. Tengo estos dos paquetitos. Que son de pestañas de la marca Light Cream. Y también traen tres pestañas cada uno. Ahí están. Ya ven. Estas ya las ocupé. Y ahorita traigo unas precisamente de estos dos paquetitos. Solo que las que traigo son de este paquete moradito. Y en serio me encantan. Ah no. No son de la marca Light Cream. Creo que dije que son de la marca Light Cream. Perdón. Me confundí. Son de la marca Ultramo. Y en serio están buenísimas. Miren. Están bien bonitas. Son las que traigo ahorita. Y como pueden ver se ven súper naturales. Y súper súper largas. Me encantan. En serio. Yo creo de pestañas mi marca favorita es Ultramo. Bueno amigos. De paletas. Tenemos cuatro paletitas nuevas. Después de ese video que les grabé de mi colección de maquillaje. Solo he adquirido cuatro paletas más. Para empezar tengo esta paleta que está súper bonita. Y es pues así. Tiene un espejo bien grande. De hecho era el espejo que más me gustaba para maquillarme. No sé por qué lo dejé de usar. Pero bueno. Trae un montón de colores bien lindos. Y es esta paleta bien colorida. La compré en una página de Instagram. Que aquí les voy a dejar el nombre. Quiero que vean. Y la verdad es que me salió súper barata. Me costó 100 pesitos. Entonces. Bueno 99 pesitos. Entonces. Está súper chida. Súper chévere. Me encanta. La amo. En siguiente lugar. Adquirimos esta paletita. Bechá. Que me encanta el tamaño. Estoy enamorada del tamaño. Porque es el tamaño de mi mano. O sea la puedes llevar de viaje. Pero vean esta belleza. Ya vieron cuántos colores. Cuántos looks puedes crear con esta paleta. El espejo es un corazoncito. Y les voy a hacer unos swatches. Para que vean qué rollo. Esta paleta trae de todo. Trae hojuelas. Trae glitter prensado. Sombras satinadas. Trae de todo. Vean. Están bien bonitos los tonos. La pigmentación. Y me encanta el tamaño. Bueno amigos. Después tenemos esta belleza. Que en serio me encanta. Que ya saben que es la paletita de Frida Kahlo. Y vean todos los tonos que se carga esta señora paleta. Vean el espejo. Está súper bonita. Y pues vamos a hacer también unos swatches. Miren esto. Seguimos con los swatches de esta paleta. A ver este verde. Vean. Qué bonita. Está bien bonita. Vean las sombras. Están divinas. Después tengo esta paletita de esta sirenita. Bien tierna. Bien bonita. Que trae también unos tonos muy lindos. En su interior. Voy a hacer unos swatches rápidamente. Voy a hacer unos swatches rápidamente. Y pues nada. Ahí están los swatches amigos. Trae hojuelas. Pero ya mejor no les voy a mostrar las hojuelas. Porque estoy haciendo un batidillo. Pero miren nada más. Miren la pigmentación. Está súper linda. Vean estas dos atinadas. Wow. En serio. Está divino. Ahora vamos con los labiales que he adquirido últimamente. Y pues bueno. Bueno para empezar tengo este de Bisú súper lindo. Que es un gloss. Que este lo puedes usar del diario. Sin problema. Está divino. Miren esto. Lo amo. Es súper bueno para traerlo pues en la bolsa. Súper práctico. Queda con cualquier tipo de look. Y es un gloss muy lindo. Después tengo esta tinta de aloe vera. Que está súper bonita. Es en un tono como vino. Está muy lindo. Esta la acabo de adquirir hace poco. Y vean esto. Wow. Aparte esta tinta es 100% indeleble. Te dura todo, todo, todo el día. Comas, tomes. Hagas lo que hagas. Te sirve todo el día. Miren esto. Continuamos con nuestros labiales. Y tengo una colección que estoy amando amigos. Pero amando de verdad locamente. Miren estas bellezas. Son estos seis labiales. Ay, me falta uno. Amigos, me falta uno. Ay, acá está. Acá está. Me asusté. Son estos seis labiales. Que están divinos amigos. De verdad. Tienen un acabado. Como si te hubieras puesto polvo en los labios. De verdad se ve divino, divino, divino. En mi TikTok les estaré haciendo un video probándome todos. Por si quieren ir a verlo. La verdad es que puedes hacer combinaciones súper lindas. Yo se los digo que ya lo he hecho. Entonces vayan a mi TikTok para que les enseñe más cómo es que ocupo estos labiales. Les voy a hacer unos swatches. Miren este primer tono. Ese tono es el segundo. Está súper bonito. Es un rosa fuchsia bien coquetón. Me encanta. Este es de mis favoritos. Miren eso. Es este. Ay amigos. Mi brazo se va como. Se va como de lado. Pero bueno. Es este. Ese es mi favorito de todos. La verdad. Me encanta. Después está este rosa como moradito. Ahí en la cámara. La cámara no le hace justicia a este labial. Está divino. Quiero que lo vean. Y como les digo. Es un rosa moradito. Que está bien chulo amigos. Bien chulo. Este es el quinto tono. Y es un nude. Bello. 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 Es este nude. Que está. De verdad. Divino. 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 Este es mi segundo favorito. Ustedes si ya me siguen de rato. Saben que. A mí me encanta usar labiales nude. Entonces ese me fascina. Y por último. Tenemos este rojo pasión. Que en los labios amigos. ¿Para qué les platico? De verdad se ve divino. Si encuentro en la foto. Se los voy a poner. En serio. Se ve super chulo. Este rojo pasión. Como ven es un acabado. No es mate. No es semi mate. No es velvet. No es ningún acabado de esos. Es acabado en polvo. Se ve super lindo. Y en los labios amigos. Se ve mucho. Mucho. Mucho mejor. Y pues bueno amigos. Por último. En labiales. Adquirí este nuevo gloss divino. Que ustedes saben que yo amo los gloss. Este es de aloe vera. O sea que aparte de que pues se ve glosa en mis labios. Si los traigo partidos y todo ese rollo. Me los repara super bien. Bueno amigos. Y en delineadores. Solamente hemos adquirido dos. Pero son una joya. Quise adquirir un delineador negro. Para aprenderme a delinear. Y ahí la llevo amigos. Ustedes ya me andan diciendo que les gusta mucho como me delineo. Y la verdad es que me delineo bien gacho. Pero ahí la llevamos. Estamos aprendiendo. Y es el que más me ha acomodado para delinearme. Vean esto. Yo no me delineaba con nada. No podía delinearme con nada en el mundo. Intenté con los delineadores de Mary Kay. Con delineadores de esos que literal se secan. Y hasta puedes quitártelo como estampita. Con delineadores de plumón. En brocha. De un montón de marcas. Y nada más. No. Hasta este de prosa. Que pues ahí la llevo más o menos. Me gustó muchísimo. Y después tengo este otro. Que es de la marca Ultramo. Y es un delineador de glitter doradito. No sé si se aprecie en la cámara. Pero bueno. Es doradito. Y eso es todo por los delineadores. Pero la verdad son muy buenos los dos. Después tengo este iluminador. Divis, 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 divis. Que en serio me encantó. Lástima que me lo mandaron roto amigos. Y no quiero echarle alcohol. Porque siento que ya no va a pigmentar igual. Es el iluminador que traigo en el lagrimal. Aquí en la mejilla. De verdad está divino amigos. Vean. Es súper bonito. Ojalá y lo pueda conservar así. Aunque sea rotito. Pero conservarlo por un rato todavía. Esta paleta de contornos que es una joya amigos. Joya. En serio necesitan esto en su colección de maquillaje ya. En serio estoy súper agradecida de haberla podido comprar. Y la ocupo diario. Porque es mi paleta de contornos para hacerme el contour. Y aparte pues ocupo la sombra. Por ejemplo hoy que no quise pues hacerme una sombra como tal. Literal solo me pongo un tono clarito en el párpado. Y ya se ve como súper lindo. De verdad necesitan esta joya. Y ya casi para terminar. También adquirimos este fijador que estoy amando. Más bien ya lo amo amigos. De verdad lo amo. Es buenísimo. Es de la marca Ultramo. Y aparte también sirve como refrescante. Para cuando quieres refrescar tu cara. Obviamente con el agua se arruina todo. Y con esto te lo puedes aplicar en cualquier momento del día. Es más. Y ya estoy fresca de nuevo. Y pues bueno amigos ya por último. Esto no es tanto de maquillaje. Bueno si es de maquillaje. Pero son más accesorios o utensilios para el maquillaje. Para empezar este limpiador de brocha que urge que lo tengan amigos. Esta cosita hizo que tardara la mitad del tiempo que tardaba lavando mis brochas con el chiquitito. Y aparte amigos se pega pues al lavabo, al lavadero en donde laves tus brochas y no se te mueve. Entonces es súper práctico puedes ocupar tus dos manitas. Y pues con el otro tenía que ponerme la cosita esa en los dedos. Y después hacer los movimientos circulares para pues lavarlos. Entonces literal solo podía ocupar una mano. Y con este puedo ocupar las dos. Entonces lo amo. Tardé una hora lavando todas mis brochas. Pero cuando digo todas es todas. Y hasta la velas de mi mamá. Cuando normalmente tardaba dos horas hasta dos horas y media con el chiquito. Entonces sí es súper práctico. Después adquirí este cosito para las mascarillas, para los serums. A mí me encanta aplicar el serum con esta cosita. Darme masajito y después hacerlo con mis manitas. Pero de verdad es súper lindo, súper fresco. Siempre está frío y eso es lo que me encanta. Y la verdad es que creo que son bastante económicos. Entonces pues ahí se los dejo para que los chequen. Y para finalizar con esta pequeña actualización de mi colección de maquillaje. Tengo este bello espejo de cerdito. Que me encanta amigos. En serio se está poniendo un montón de moda estos espejitos. Miren es un cerdito. Y se abre así de ladito. Y tiene luz LED. Y no es todo. Porque tiene un ventilador. Para que seque tus pestañas, para que seque tu cremita. Que absorba más rápido. Que traigas prisa y quieras que el serum absorba así con esto. Con esto es súper práctico. El cargador también es miniatura para que lo puedas llevar a todos lados. Y pues bueno amigos. Eso es todo por el video de hoy. Esta actualización. Espero que les haya gustado. Si quieren que hagan más videos de este tipo. Así como que pasen unos 2, 3 meses. Y lo que junte en esos mesecitos. Si junto una cantidad considerable de cositas nuevas de maquillaje. Pues quieren que les haga videos de estos. Comentenmelo acá abajo para que yo lo sepa. Y yo les grabe esos videos. Recuerden que si este video les gustó. Pueden darle like. Y pueden suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise siempre que yo suba un nuevo video. Y no se pierda ninguno de mis videos. De verdad muchísimas gracias por apoyarme. Ya somos más de 20 mil. Y estoy súper 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 feliz. Y agradecida con todos ustedes. Pues bueno amigos. Comentenme acá lo que ustedes quieran. De que quieren los próximos videos. Próximos maquillajes. Y todo lo que ustedes quieran. También les dejo aquí mis redes sociales. Por si quieren ir a seguirme. Y me ayudarían demasiado compartiendo este video. Y pues nada amigos. Les mando un beso súper súper grande. Y muchísimas gracias por ver este video. Bye.